El trayecto que su huella dejara es el rumbo. Y dialogamos casi por una hora. ¿Y sobre qué entre nosotros? Doma Miranda, Economía, Justicia, Ecología. Hasta me dio un libro, me lo recomendó. Un libro sobre la ecología vista por un economista. Pero habló de política social también. Hablamos de política social, del asistencialismo. Yo le escuché más que todo. Honestamente hablando. Me dio un trato afable, pero la gente de él no ocasionó. No hay problema, porque algunos se volvieron locos. Como hay otros hoy que se están volviendo locos. Porque como decíamos ayer, el poder distorsiona la razón. Enseguece el sentido. Y onubila el pensamiento, claro. El poder pone loco a la gente, señores. El poder pone loco a los que no llegan con buen piso. Y hay gente que se debosca. Y Danilo Medina hizo una primera gestión que fue buena. Él no tuvo una mala obra en esa primera gestión. Dentro de las variables de un país con carencias. Pero luego la reelección como que le puso un turbo. Y ahí vinieron los problemas, la desavenencia, la división, la escogencia del candidato, la ruptura del partido, los problemas serios, los tanques en el Congreso. Y todas esas cosas desagradables que uno hoy recuerda. Yo le voy a decir una cosa. No es un consejo, ni es un exordio, ni una salmodia. Pero a la gente que anda haciendo malabares en el poder, uno le pide prudencia y respeto. Por ejemplo, dos funcionarios del área eléctrica se han referido al tema de los apagones. Pero qué desnortados están, qué desacertadas ponencias, qué enfoque tan díscolo como que el sentido común no existe. Señores, ¿quién le ha dicho a usted que aquí no hay apagones? Diga las razones, diga la causa, diga que hay problemas, diga que hay pérdidas, diga que los combustibles se han disparado a la nube. Pues, diga todas las razones que son valederas y entendibles, pero no le salga a este país con una canta inflada, diga que aquí no hay apagones. Dos funcionarios del sector eléctrico totalmente divorciados de la razón en ese momento. Como diría Andrés L. Mateo, exiliado de la razón. Oye, ¿qué es esto? Usted no puede coger al pueblo el relajo. Diga, hay apagones, sí, pero lo vamos a solucionar en el tiempo. Usted está trabajando en esto. Se están haciendo esfuerzos, inversiones, todo lo que usted quiera. Pero ¿y cómo usted le dice a este país que aquí no hay apagones? Pero ¿dónde diablos que ustedes viven? ¿Qué es lo que ustedes poseen ahí arriba sobre los hombros? Con los pueblos, con las sociedades no se relaja. Usted tiene que ser cuidadoso, medido, mida y repiense la palabra que va a decir, que el mundo de hoy es distinto. Lo que usted dice ahora, se extiende a la isla entera y se sale de la isla en fracción de segundo. Hay gente como que no mide el nivel de su palabra ni el peso de su presencia. Yo digo, tal vez porque yo no soy político, no pertenezco a organizaciones, no he hecho de la política una profesión. Tal vez yo veo las cosas tan lejanas y distantes, pero uno ve errores y metidas de patas que son como tan evitables. Es tan fácil ser comedido, ser prudente, ecléctico, equilibrado. Es tan sencillo en el manejo público. Yo no sé por qué la gente se aloca. Lo que ocurre es que el poder da un nimbo, un numen, un nimbo, una corona de posibilidades tan grande es que la gente se pierde en lo claro, como dice el pueblo. ¿Cómo usted le dice a este país que aquí no hay apagones? Díganse, se van a reducir, se han reducido algunas áreas, se ha mejorado esto, aquello, pero no le salga a la nación con una tres patinada de ese tamaño. Usted lo que quede de ridículo, de insulso y a veces de planteamientos imbéciles. Hay que respetar al pueblo y a la sociedad. ¿Y sabe por qué ocurre eso? Porque no se paran de hablar. Eso es bla, 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 bla. Párese de hablar. Párese, deténgase de hablar. Use la prudencia, la economía de palabras. Busque el adjetivo adecuado. Use el adjetivo que cabe. No se devorde ni se desboque. El diálogo y la palabra tiene un valor inmenso, pero como decía Maluján, es una espada de doble filo agarrada por el lado cortante. La puedes sostener, pero también te puede provocar una herida. Así es la palabra. Es como decía Hederling, el costado más emblemático de la libertad, pero el más peligroso. Oh, cuide la palabra, señores, porque la forma tiene mucho peso. Hoy. Mídase. Economice, verborrea. Y aterrícese. Que a usted le pagan para eso. No para el bla, 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 bla. Rumbo de la mañana.